Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, para sumarnos a los comentarios, reflexiones y razonamientos que han hecho ya de una manera muy clara y razonada nuestros compañeros presidentes de comisión respectiva, el compañero senador Aarón Irizar, también de un estado acuacultor muy importante y pesquero como es Sinaloa y el senador también presidente de la comisión de pesca, el senador López Brito. En estas reflexiones de esta iniciativa, la actividad acuícola, todos lo sabemos, en México se remonta desde el siglo XIX, cuando se introduce la trucha al territorio nacional y de acuerdo a los datos oficiales de Conapesca, actualmente existen más de 3 mil granjas acuícolas en nuestro país, que producen anualmente para alimentación fundamentalmente de los mexicanos y para exportación y generar fuentes de trabajo, más de 130 mil toneladas de comarón, con 71 mil toneladas de tilapia, 24 mil de carpa y alrededor de 5 mil de trucha, así como de otras especies. De estos productos, 29 de cada 100 kilos de producción provienen del estado al que represento, el estado de Sonora, y de manera importante de los estados de Veracruz y de Sinaloa, donde son originarios los señores presidentes, y qué bueno que así sea. Y esta alternativa, que es la acuacultura, no solamente representa una fuente viable de alimentación para los mexicanos, sino que protege y disminuye y genera el equilibrio en materia pesquera en nuestros mares. El insumo principal para el desarrollo de esta actividad es el agua. Sin embargo, en la Ley de Aguas Nacionales, que tiene una menor jerarquía entre los diferentes usuarios del agua. Como lo menciona el dictamen, el agua dulce es un recurso escaso, naturalmente, lo sabemos, que genera una alta competencia para obtenerla en todas las actividades, generando una serie de problemáticas para la humanidad, y sobre todo en los países en desarrollo. El requerimiento promedio de agua potable es de 2 a 4 litros de agua por persona, mientras que el consumo para la producción de alimentos es de 2 mil litros de agua por día. Sin embargo, uno de los problemas que presenta esta actividad son las altas cuotas que al momento se presentan en la Ley de Aguas Nacionales. El dictamen que hoy discutimos incluye en la Ley la definición aprovechamiento de paso, entendida como aquel realizado en cualquier actividad que no implique consumo de volúmenes de agua y sus alteraciones, no excedan a los parámetros que establezcan las normas oficiales mexicanas. Por eso el Grupo Parlamentario del PRI se suma a la aprobación de este dictamen para apoyar a un sector primario tan importante como es el acuícola, en donde hay productores, en donde hay un sector social muy importante en los estados que representa, pero también donde hay un gran potencial de desarrollo de la acuacultura a lo largo y a lo ancho del país. Consideramos que al momento, y dada la competitividad, hay una desventaja para los productores, y con esta reforma que esperemos que se pueda aprobar, vamos a lograr un mayor avance en relación a la soberanía alimentaria, una mayor productividad, generación de más empleos y una justicia equitativa para los productores del sector primario que son nuestros acuacultores. Muchas gracias por su atención.